Este sábado se realizó una marcha convocada por el Gobierno por la ratificación de los valores y la unidad de la familia nicaragüense. Esta dio inicio desde las 10 a.m. en las inmediaciones de la Universidad Centroamericana, recorrió los semáforos del Hospital Militar y terminó en la Avenida Bolívar, aproximadamente a las 12 p.m. En la actividad estuvieron presentes la alcaldesa de Managua, Daisy Torres, el secretario general de la Alcaldía de Managua, Fidel Moreno, y el procurador de la República, Hernán Estrada. Asimismo, en la marcha participó el ministro de Energía y Minas, Emilio Rapacholi, quien dijo que en ella también se celebraba el 35 aniversario de la Revolución Salinista y que esta fue organizada por la estructura del FSLN en Managua. Debido a que las rutas fueron utilizadas para transportar a las personas que participaron en la marcha organizada por el Gobierno, las paradas de los buses permanecieron repletas de usuarios a la espera de las rutas del transporte urbano colectivo.